...de... ¡Uy! ¿Qué? ¡Paloma Fiusa! ¡Ah, no! Vamos a ver... ...qué pesa... ...para la decisión de Paloma... ...nadie puede negar... ...lo que ha pasado entre ella y Facundo... ...vamos a ver qué decide Palomita... ...entre Facundo y Jota... ...quién continúa... ...por un tiempo más en competencia... ...porque recordemos que los cinco que ingresaron... ...sólo van a quedar dos... ...y Paloma... ...la está pensando... ...sí, se mueve la cabeza... ...se toman los cabezos... ...difície situación... ...Jota ha sacado bastante cara por los guerreros... ¡Paloma va por Facundo! ¡Paloma va por Facundo! Y ahora... ...se inclina la balanza... ...hacia Facundo... ...es el turno ahora... ...de votar... ...de Ivana y Turbe... ...Ivana y Turbe...